Bueno y después de que mucha gente lo pedía finalmente José Letelier renunció a la selección chilena Bueno, creo que lo echaron en realidad Después de 7 años casi al mando de la escuadra femenina En donde consiguió varias cosas, no hay que negar eso Pero ya la selección llevaba un desgaste muy grande Y muchas declaraciones cruzadas y todo eso lo confirmaban ¿Por qué se los digo? Bueno, después de que Chile clasificó al mundial tras esa Copa América espectacular que tuvo Que creo que fue en 2018 donde clasificó segundo y fue a su primer mundial Chile después fue a los Juegos Olímpicos del año pasado Pero fue a cumplir una campaña bastante decepcionante Y muchas selecciones seguían creciendo pero Chile quedaba estancado ¿Ustedes a qué creen que se debía esto? Yo por lo menos pienso que era culpa de este señor Así que bueno, veremos quién será el técnico Síganme para más contenido ¡Chao!